... Buenas tardes del restaurante Agrícola, un nuevo lunes analizando la situación del Reunión, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mandar un abrazo a toda la familia del Tolosa, ya que ayer en el capo del Berio, durante el partido, a su capitán, Urchivo Ruchaga, creo que a los que estamos aquí le hemos visto jugar más de una vez, le dio un mareo, no pudieron reanimarlo y desgraciadamente falleció. Un abrazo a toda la familia del Tolosa, si nos ve alguien, pues ahí queda, y si no nos ve nadie, pues por lo menos nosotros le hemos mandado el apoyo, Paco. Pues sí, yo sí le conocía alguna vez, he tenido la fortuna de enfrentarme a él, yo como entrenado y a él como jugador, y bueno, son cosas que pasan y a veces inexplicables, porque era un chavalote con una fuerza física impresionante, era el pulmón del equipo, y bueno, pues son cosas que están a la hora del día, y por desgracia cada día más, sin explicación, y bueno, pues desde aquí, un abrazo a su familia y al Tolosa, y bueno, en general al fútbol, al fútbol y puzcuano, que pues no se merece perder a un jugador de esa edad, y menos en estas circunstancias. Una vez hay noticias que no nos gustan dar, pero es lo que hay. Buenas tardes, sí, lo que estáis comentando, son noticias no muy agradables de contar, yo me enteré ayer en Gal, cuando estábamos en Gal, me comentó una persona que había pasado, y me quedé un poco blanco. Mucha joven, 96 años, lo que dice Paco, que estas noticias no son muy agradables de dar. Bueno, vamos al bajo. Partido contra el Huesca. Partido complicado, sabemos que iba a ser un partido complicado, yo creo que el Huesca es uno de los mejores equipos que ha pasado por Gal, junto con Las Palmas, para mi gusto el Conquense. Partido se complica mucho en el minuto 6 con un golazo de uno de los refuerzos del Huesca en el mercado de invierno. El Ralu no está en su sitio, se mantiene, hay dos posibles penaltis en el área del Huesca, pero bueno, eso entra ya dentro de la historia arbitral de siempre. Pero yo creo que podemos salir satisfechos del partido que haya de hacer el Real Unión. Yo creo que dimos la cara en todo el partido, yo creo que pudimos ganar, de hecho, yo creo que tuvimos más ocasiones que el Huesca, y por lo menos, si el fútbol estuvo parejo, yo creo que en ocasiones, creo que merecimos ganar este partido, Paco. Hay que estar contentos, no por, obviamente, con un empate en casa, no puedes estar muy contento. Pero sí, con el juego y con la implicación de los jugadores. A ver, yo analizaría primero que el partido para mí fue el mejor partido de la temporada, y para mí, junto con la Unión Deportiva Las Palmas, el mejor equipo que ha paseado por Gal. Bien, es verdad que el Reunión por ocasiones tuvo alguna más que el Huesca, pero tenemos que ser justos. El Huesca también tuvo ocasiones de ganar, el Reunión también las tuvo, pero el Huesca tuvo algunas que, bueno, nos hizo poner el corazón en un puño. Dicho esto, bueno, buena fase de... buen partido del Reunión. En algunas fases, bueno, empezamos tremendamente bien, los primeros minutos, y el gol de ellos nos cortó en seco. Y tuvimos diez minutos ahí que el Huesca, bueno, pues jugaba a su antojo. Volvimos a coger otra de las riendas del partido, y, bueno, ahí el Reunión estuvo perfecto. Y la segunda parte, la segunda parte, bien, es verdad que el Reunión hizo una segunda parte por momentos espectacular y bailando, bailando al Huesca en algunos momentos con ocasiones, o sea, y situaciones de buen fútbol y demostrando que este equipo a veces juega. A veces juega y cuando no juega, no entiendo por qué los bajones. Pero, bueno, yo estoy contento por el partido y quizás un poco triste por el resultado, pero, bueno, no deja de ser un punto más y, bueno, si lo certificamos que una victoria el sábado, pues bienvenido sea. Más mal de tarde que nunca. Buenas tardes, Angelillo. Buenas tardes, Joseba. Paco, Rodiz. Bueno, pues ahora te salto la chanda, ya que has cogido el micro. Venga. Angelillo, estábamos comentando que es buen partido el Real Unión. Yo creo que ayer, si no contentos por el resultado, porque yo creo que yo me estuve, yo iba corriendo meses ayer desde el minuto 90, la de Sedín, pero yo creo que sí tenemos que estar contentos con la cara y la imagen que ha dado el equipo este domingo. De acuerdo, de acuerdo con vosotros. Además, fue un partido de mucha brega, de mucho poder, que el Real Unión fue superior en la segunda parte para mí, de mi punto de vista, y como bien decía Paco, jugando. Y bien se ha demostrado que pueden ganar a cualquiera, también pueden perder a cualquiera, pero ayer se hizo un fútbol muy bonito. A mí ya me gustó lo que vi ayer en Gala a la tarde, de verdad, me gustó. David, este equipo tiene tiene cosas interesantes. Aparte de ya lo que vimos ayer, yo creo nuevamente Morcillo se está haciendo con un puesto en el equipo, yo creo que es muy complicado que le quite en lo que queda de temporada la titularidad de Zasemol Pité. Valerdi lo que juega bien, yo creo que tenemos equipo para andar tranquilamente, para no sufrir como hemos sufrido el bajón el bajón que sufrimos en la primera vuelta y para mantener la categoría que al principio era el objetivo, yo creo que eso hay que matizarlo siempre, yo creo que no me cansaré de decirlo, y para andar tranquilos, ¿no te parece? Sí, lo que he estado diciendo así de dos chavales jóvenes como Morcillo y Valerdi, cada vez que juegan lo hacen bien, Morcillo cada vez que juega, a mí me, yo alucino con Morcillo, un chaval de 19 años que entra con todo, le da igual, tenía gente muy veterana que le doy la edad, entraba con todo, se llevaba a quincea, subía, hacía, para mí muy bien, y Valerdi lo que jugó, muy bien también, muy bien, yo no sé por qué no juega Valerdi, sea tema de los entrenadores, pero, pero hay chavales jóvenes y para salvar la categoría lo que dices tú, tranquilamente, no creo que pasemos a puros como hemos pasado en la primera vuelta, ese bache que tuvimos de unas cuantas derrotas. Paco, ayer, en el segundo tiempo, curiosamente, cuando más blando estaba el campo, cuando más se había levantado, cuando desaparecía la hierba, que yo tengo una imagen después del partido, del pobre Iñaki que salta al campo, se queda mirando y se va y se empieza a rascar la cabeza como diciendo a ver cómo coño arreglo yo esto para dentro de 15 días, es cuando mejor jugamos, cuando más dominamos y cuando nos hicimos con el control del partido. A mí me recordó ayer, está bien igual, cuando tu querido equipo este de aquí al lado, de 16 kilómetros de aquí al lado, jugaban el viejo Atocha y venía el Madrid y regaban desde las 12 del mediodía con la manguera y hacía 40 grados de temperatura y los jugadores se hundían hasta el tobillo, ¿no? O sea, era un patatá la hiergal, o sea, ahí no se puede jugar a fútbol y sin embargo, pues el Reunión, bueno, y el Huesca, se amoldaron de alguna manera bastante bien y vuelvo a repetir, hicieron un buen partido dentro de lo que se podía jugar, ¿qué hubiese sido si el campo hubiese estado bien? Probablemente hubiese visto un partidazo de categoría, pero bueno, y bueno, y lo que tú dices, pues es que las circunstancias son las que mandan, si no hay dinero para pintar las bandas, pues tampoco hay dinero para sembrar, por lo tanto, la hierba, pues desaparece cada dos por tres, con lo cual, nuestro amigo Iñaki, para preparar el campo, se las tiene que ver y desear. Hoy iré yo a la noche, porque tengo entrenamiento, y bueno, me imagino que habrá estado todo el día ahí dándole que te pego para intentar reponer aquello, pero claro, es que hay que reponer mucho, porque había unos pedazos agujeros tremendos. Pese a todo, vuelvo a repetir, el Real Unión hizo un partido bonito, hizo jugadas bonitas, pero yo, hay cosas que, bueno, luego hablamos si quieres, que sigo sin entender, yo sigo sin entender cómo pueden estar Avaroa, Saizar y Valerdi en el banquillo, sigo sin entenderlo. Y hay algo que discrepo contigo, yo creo que Morcillo ahora mismo, para mí, es titular, o sea, para mí, por méritos, es titular. Saizar es un jugador de 19 años que ha jugado, creo que este es el tercer partido, en competición de segunda, digo, de liga, y el chaval a la perfección, y es más, cuando se incorpora, los centros que mete son centros perfectos. Y bueno, ayer desde no sé qué minuto era tenía tarjeta, se mantuvo ahí como un veterano, y a mí, de verdad, Morcillo cada día me está gustando más. Perdona que tengo un torpado. Cosa que cuando mi querido amigo Samu y mira que le tengo cariño aparte de deportivo personal, porque puedo considerar que es amigo mío, yo sinceramente creo que es el gran error de Samu, Morcillo ayer hizo lo que Samu normalmente o no sabe hacer o no puede hacer, que es controlar la tarjeta amarilla. Es que a ver, yo soy, como entrenador, miro la jugada del otro día en Cuenca y digo, es que no es razonable, o sea, y yo como entrenador esa acción la tengo que castigar a un jugador mío y se la tengo que castigar. O sea, en el minuto 50 y poco yo no puedo dejar a mi equipo por una tarjeta amarilla, una segunda tarjeta amarilla, por una jugada en el centro del campo, que no va a ningún lado. O sea, a mí se me escapa un jugador y se me va de cara la portería y es el único jugador, pues tengo que hacerle falta, bueno, pues vale. Pero en el centro del campo sin ningún peligro, ir como fue, como un caballito de estos a hacer falta, pero chicos, te estás jugando a la amarilla, estás jugando encima fuera de casa, que no va a haber ningún tipo de miramiento. Por eso te digo que luego, por ejemplo, a la hora de centrar balones para mí no hay color, o sea, Morcillo, los centros que meten Morcillo al área cuando sube por banda son las de un jugador de banda. Samuel le cuesta mucho centrar y por lo tanto, a ver, yo no sé, Sergio no sé qué teoría aplicará para las alineaciones, pero yo Morcillo, vamos, ahora mismo no lo quitaba del equipo, para mí sería uno de los once fijos. David, ayer, no sé, yo, yo no tengo nada en contra de Juan Domínguez, yo creo que Juan Domínguez ha hecho grandísimas cosas por este equipo, pero nuevamente, Juan Domínguez en el extremo, cuando tú tienes un extremo nato para esa banda. Dos ayer, perdón, ayer se va, dos en el banquillo. Sí, ayer estaban los dos extremos en el banquillo, Gabilondo y Valerdi. Rectificarme, yo creo que Valerdi juega por la izquierda, ¿no? Valerdi suele jugar a pierna cambiada, normalmente. Ayer estaba en la derecha. Sí, cuando salió sí, porque salió por Hugo, pero tanto Hugo como Valerdi son jugadores que se les da mejor a banda, a pierna cambiada. Gabilondo no, Gabilondo es diestro-diestro y juega mejor en su banda. Pero, pero a ver, es que yo no entiendo, yo esas cosas no las entiendo. Es exactamente lo que se iba a preguntar ahora. Juan Domínguez en la izquierda, David, Valerdi en el banquillo y luego, cuando haces el cambio, metes a Valerdi teniendo a Gabilondo en el banquillo, dejas la banda de izquierda, que claro que Juan en cuanto coge el balón tiende a irse al centro. Ayer el que subía por esa banda era Seguín, el que estaba jugando de extremo, que me acuerdo que Seguín tiene un recorrido impresionante, pero David, no me parece lógico, o sea, no sacas al extremo de izquierda titular, sacas un centrocampista que tiende a irse al centro para que suba el lateral, que me parece una buena opción, pero cuando sacas el extremo, teniendo el extremo derecho, como dice Paco, que es Gabilondo, que es derecho cerrado, y sacas a Valerdi en ese puesto, yo sinceramente, yo no lo entiendo. No, yo ayer me quedé un poco perplejo cuando vi a Juan Domínguez de extremo y yo pensaba que iba a jugar detrás de gol, como normalmente juega, que es donde Juan Domínguez es donde hace el daño esa llegada que tiene Juan Domínguez, pero jugando en extremo, sí, ha jugado muchas veces de extremo, pero Juan Domínguez ya no está para jugar de extremo, teniendo a Gabilondo, teniendo a Valerdi en el banco, es mejor sacar a uno de los dos extremos para jugar, y lo que dices tú, Juan Domínguez se metía todo el rato por el centro y seguía, seguía al final estaba jugando de extremo, ¿yo habría jugado ayer con Valerdi o Gabilondo? Uno de los dos. Ángel, lo lógico es lo que dice David, por lo menos sacar uno de los dos extremos, porque a Hugo lo puso en la derecha, entonces pones un jugador que normalmente juega a la izquierda y lo pones a la derecha, dejas al extremo derecho, dejas al extremo derecho natural del equipo, lo dejas en el banquillo y por la izquierda no saca nadie, o sea, jugamos con, por decirlo de alguna manera, con uno menos, juegas con media banda de las dos. Es que no sé qué intenciones tendrá Sergio para hacer esas, o sea, para hacer esos planteamientos que idea le tendrá en la cabeza que le pueda surgir poniendo ahí a Juan, porque lo que hizo ayer Juan fue trabajar mucho, porque hay que reconocer lo que Juan trabajó ayer mucho y cada vez que pillaba nadie le va a matar a Juan el trabajo y lo que hace. Eso es. Estaba comentando que no es supuesto. No, 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 no es supuesto, está claro, y además, como bien ha dicho David ayer, pelota que pillaba a Juan, pelota que tiraba hacia el centro y ahí tenía a Seguín que hizo un partidazo tremendo como defensa y como extremo, pero no, por eso digo que no sé qué planteamientos tendrá Sergio a la hora de poner a Juan en extremo cuando o sea, cuando Juan hace mucho más daño de media punta cuando detrás o bien de Goico o bien de Saiza que esté en ese momento pero se te está yendo todo el rato hacia el centro y te sube el defensa alguna de esas te va a pillar abajo en Bragas hablando vale y pronto entonces no sé qué planteamiento qué intenciones tiene Sergio sacando ese planteamiento y sacando a Juan no lo sé ayer y esto ya no es cosa mía yo puedo tener mis preferencias puedo tener mis historias pero ayer cuando tú y yo subimos luego a ver el partido de la Real y tal y después de esto vino gente del Raúl en toda la vida y cuando tú te fuiste Paco se montó un debate que me gustaría que hubieras estado en el bar todos los que se montan así naturales cuando te pones a hablar uff te voy a hacer la preguntita ¿Goico o Saizar? porque ayer te puedo decir que ayer se montó una bastante bajita en el bar una buena discusión bueno os tengo que dar yo os voy a dar una noticia yo tengo entendido por ahí por los con las entendederas que van a cambiar el nombre al estadio en Gal van a ponerle nuevo el Trafford porque no el Trafford creo que cuando sale el Sidadler Ferguson le aplauden a rabiar por no hacer nada ya porque no hace nada más que presenciar el partido y comer chicle en Gal le van a cambiar el nombre porque hago y cochea por no hacer nada le aplauden o sea correr como si suelto un gato en el campo y correr y la gente le aplaude no entiendo a la gente del reunión no entiendo o sea tenemos y lo repito tenemos y lo repito probablemente entre los tres mejores delanteros centros del grupo que se llama Saiza de repente de ser un titular indiscutible ahora pasa a jugar los últimos 20 minutos y no entiendo o sea son cosas que no entiendo y yo no me quiero meter con nadie en concreto y para mí todos los jugadores son iguales pero miro por mi equipo y a mí me repatea que ayer en el banquillo esté Saiza esté Valerdi esté Gabilondo y tengamos la banda izquierda completamente vacía no entiendo no entiendo si en esa banda izquierda tuviésemos a este del Barcelona ¿cómo se llama? ¿a la izquierda o el de la selección? Alba o a Marcelo lo entendería porque se bastarían para jugar ellos por la banda pero tenemos a Seguín que bastante lo hace y bastante bien que ya era hora de que alguien se diese cuenta que este es el lateral izquierdo del Real Unión no el que hemos estado aguantando durante partidos y partidos que por cierto que a ver si se recupera y tenga una buena recuperación no entiendo cómo sigue jugando Iñaki Huicochea Iñaki Huicochea habrá que agradecerle todos los servicios prestados al Real Unión se le podrá tener todo el cariño del mundo pero hoy en día entre Huicochea y Saizar hay una diferencia abismal y yo sigo sin entenderlo por eso aunque venía de coña lo de Old Trafford pero es que no entiendo cómo puede estar Saizar en el banquillo y jugando Iñaki Huicochea puede ser perdona Paco puede ser por la noticia que el miércoles o el jueves el último día de mercado cuando fue el miércoles el último día de mercado venían en este periódico el Baracaldo interesado en Gaisca Saizar puede ser porque haya habido algo por ahí pregunto no sé el tema de Saizar Ángel no viene de este fin de semana el tema de Saizar viene de hace partidos y partidos que el titular era Saizar y el que jugaba la Copa Federación era Goicochea ahora no sé por qué de mes y medio para aquí el titular es Goicochea o sea no lo entiendo o sea son cosas que no lo entiendo cuando tú ves simplemente los movimientos de un 9 o de otro 9 en el borde del área cuando estás atacando es como es como es un abismo no tiene nada que ver uno con otro no tiene nada que ver y a Iñaki no se le puede quitar méritos a su brega su lucha a todo lo que tú quieras pero aquí no se trata ni de lucha ni de brega ni nada de nada se trata de jugar de ser un 9 de un equipo y te vuelvo a repetir será probablemente de los 3 mejores 9 que hay en el grupo del reunión esa noticia Ángel esa noticia a mí me sorprendió no 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 que no te sorprenda ni sorpresa ni leche sin vinagre confirmado y confirmado oficialmente esa noticia era mentira ah era mentira era mentira porque a saizar no ha tenido ningún contacto con el balacaldo para irse en el mercado de invierno yo cuando vi no 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 olvídate olvídate me llamó la atención mucho eso se publicó se publicó en un foro de Vizcaya se publicó en un foro de Vizcaya y ayer en gala a mí me confirmaron que eso era total y absolutamente mentira vale o sea así de sencillo la pregunta Goyko o Saizar yo para mí dependiendo del partido pero yo estoy más con Paco que yo pondría más a Saizar a mí me gusta más Saizar siempre Saizar y si vas perdiendo jugar con los dos siempre Saizar bueno Sagasti Belcha se ha roto el codo yo creo que tenemos seguir para el rato para mí ahora mismo gracias a Dios no a ver no me voy a alegrar por la elección de de Sagasti Belcha pero bueno me refiero a que gracias a Dios porque no voy a decir ahora igual me columpio igual he dicho la frase que no es adecuada me refiero a que para mí desde el principio de temporada Seguín tenía que ser ahí el lateral y no es que Sagasti Belcha lo haya estado haciendo mal yo creo que Sagasti Belcha está más para jugar de central que para jugar de lateral yo a mí me gusta más Seguín desde luego los partidos que ha jugado ha demostrado más ser más lateral que Sagasti Belcha que será también lo que habla el buen lateral pero a mí me ha dado más mejores pálpitos Seguín que Sagasti Belcha a la hora de atacar a la hora de defender a la hora de repelar no sé se pega con todo el mundo es otro otro tipo de jugador y a mí yo desde el primer día hubiera puesto a lo mismo que hablas Paco que te gusta más o sea que nos gusta más Saizar que Goico hay pues esto es igual a mí me hubiera gustado ver desde el primer día a Seguín ahí y no a Sagasti Belcha eso es a gusto para gusto están los colores pero bueno lo que se busca lo que dice Paco se busca es un equilibrio y si los tienes para mantener ese equilibrio habría que que hacerlo y llevarlo a la práctica domingo sí domingo también si está lesionado pues bueno ya tienes esa otra opción pero joder si lo tienes ahí coño vamos a a lo que hay que ir ¿no? Paco a la altura de la clasificación que estamos a la altura de la temporada que estamos con la situación del equipo que yo creo que teniendo en cuenta que prácticamente con 40 puntos como están con los puntos que tienen abajo que los partidos que quedan yo creo que este año no te van a hacer falta los 45 ni por el forro yo creo que con 40 43 está salvado podemos empezar a hablar de objetivos podemos empezar a hablar de historias teniendo en cuenta que las palmas Atleti y el Bilbao Atleti están ahí abajo y que el noveno clasificado del grupo se va a meter en la copa tiene que ser el objetivo que se tiene que formar el Real Unión ahora A ver el Bilbao Atleti ahora mismo como clasificación está 8 puntos el cuarto puesto por lo tanto ya va siendo diferencia pero bueno si nosotros somos capaces de ganar el sábado en Zubieta y luego no recuerdo quién viene el sextao si somos capaces de enganchar dos o tres partidos seguidos sacar siete puntitos nos podemos todavía estar en la pelea aunque digamos que no en principio no era nuestro objetivo pero bueno a ver yo creo la parte de atrás yo creo que tiene que estar casi prácticamente olvidada y luchar por la copa tiene que ser un objetivo prioritario de cara al año que viene pero a ver yo tampoco descartaría tanto el tener esa pequeña ilusión de ese cuarto puesto ganando claro tienes que ganar tienes que ganar el sábado en Zubieta luego al sextao y yo creo que con seis siete puntitos seguidos te vuelves a meter ahí en esa zona digamos de medio ilusión por entrar que con este equipo es muy difícil aspirar a nada aunque te metas estamos de acuerdo pero bueno eso nunca se sabe hay equipos que han entrado casi de rebote y luego han conseguido un objetivo que nadie esperaba además estando estando como están los resultados es que como aquí gana cualquiera gana cualquiera el laudo de ayer le gana pues la branda cuando hace cuatro días estaba en playoff por eso tenemos la posibilidad de si enganchamos tres jornadas ¿y quién le mete cuatro al conquense? pues nuestros amigos de Amorevieta por eso te digo que es una locura de resultados en este grupo este año entonces podemos como dice Paco si enganchamos tres cuatro resultados positivos nos podemos poner cuartos y por qué no soñar con eso pero yo creo que lo principal es salvarnos cuanto antes y luego meternos en copa yo creo que ese es el objetivo prioritario que luego viene el cuarto puesto bienvenido o sea nadie le va a hacer ascos pero bueno hay que pensar realistas David soñar es libre pero yo creo que ahora mismo vamos a ser aunque Paco no le guste la palabra realista este equipo ahora mismo está a nivel de clasificación y a nivel de diferencia con los de abajo mejor de lo que esperábamos a principio de temporada si yo creo que si no hay que pensar yo vamos a estar a estas alturas donde estamos no se cuantos sacamos al descenso si 11 puntos no creo que ahora son 9 no Ángel pues aquí están 34 si 9 marcan la audio la frontera ahí 9 puntos bueno estamos yo creo que estamos bien ahora no hay que relajarse e ir ganando los partidos como dice Paco si al final enganchas 7 partidos te metes arriba si yo creo que hay que ir poco a poquito e ir pensando yo creo que habría que intentar ir a por la copa y si puede ir al playoff pues al playoff sábado 4 de la tarde Zubieta ya sé que tú como le tienes tanto cariño a la Real y a todo lo que sea a los alrededores de la Real te has buscado la excusa perfecta para no ir a Zubieta que es trabajar yo creo que has buscado has buscado los turnos para no ir Paco alguna puña alguna puña alguna puña nos tenemos que tirar tú y yo si no esto no es el programa como diría el Cascarrabias que nos ha dejado este fin de semana que mira que era Cascarrabias pero mira que se hacía querer el tío Zubieta ganar 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 y ganar a ver en Zubieta no cabe otro resultado en Zubieta tenemos que ganar no ya porque haya que ganar de cara a la clasificación y de cara a los tres puntos corazón perdona tú en Zubieta quieres ganar primero primero porque es la Real y luego porque los puntos nos vienen muy bien si yo cuando a vez que entro en Zubieta me salen como unas cosas raras por el cuerpo pero yo quiero quiero que mi equipo en Zubieta gane pero a ver yo no lo tengo muy claro te explico yo lo del sábado vi en un sitio donde hay sí que de verdad se me pone el cuerpo se me pone el cuerpo y engrandezco unos cuantos centímetros vi a los cachorrillos contra la Real B y la Real B me pareció un equipo muy majo muy bonito muy bien trabajado y eso que tenía algunas ausencias y ganó 0-1 no sé si justamente o no porque el Bilbo Atleti tuvo sus ocasiones para haber empatado el partido pero como mucho el resultado justo hubiese sido un empate pese a todo la Real hizo un buen partido y el reunión le va a costar le va a costar porque el Sanse el Sanse la toca muy bien la mueve muy bien tiene jugadores que pelean como como bárbaros y el reunión no lo va a tener fácil bueno de hecho no lo va a tener fácil porque ahí está el Reunión tiene 34 la Real tiene 32 pero no lo tengo yo muy claro de que el Reunión en otros momentos sí que te hubiese dicho por ejemplo cuando fuimos el año pasado con todo el equipazo que teníamos que estuvimos allá en Zubieta con Toño Vázquez con que estaba Julen que bueno que íbamos con un equipazo tremendo yo sí que confiaba que íbamos a ganar fácilmente además y no fuimos capaces de ganar empatamos a cero y yo no sé por qué este equipo siempre nos queda problemas ya puede ir el último el penúltimo que viene a Gal y siempre nos la da empate nos gana tal cual y vamos a Zubieta y siempre nos cuesta no sé por qué o sea es un equipo que se nos hace incómodo o sea incómodo y yo creo que el Reunión por equipo sí que debería de ganarle por veteranía por jugadores si medianamente hacemos las cosas bien como la primera parte del otro día en Cuenca el Reunión tiene que ganar el partido si salimos a jugar como salió el Reunión ayer desde el principio hasta que nos metieron el gol o en la segunda parte el Reunión tiene que ganar el partido pero cuidadito que el Sanse tiene jugadores muy muy interesantes algunos muy muy interesantes y bueno que en principio en principio me libraba de los arpullidos por el trabajo pero bueno igual a última hora quién sabe igual tengo que ir a urgencias luego pero igual me presento en Zubieta cambias el turno sin comentarios David el sábado tres puntos por lo civil o lo criminal hay que ganar en tu vida como sea me acabo de quedar tirado como una colilla por lo civil o por lo criminal y me dices a mí no 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 yo no digo ya nada más lo siento de todas maneras oye vosotros dos por qué siempre acabáis con la mesa 30 centímetros más adelante que nosotros hoy estáis respetando el mantel pero al final vais a tirar la cámara cuenta de corazón bueno yo creo que has dicho bastante pero tirate a ver yo creo que hay ganada a unos cacho unos críos no le pueden ganar a un equipo de hombres eso va a empezar vamos a dejarlo así que en la realidad son unos críos tiene 19, 20, 21 años no te pueden no te pueden no puedes pasar a pudo contra ellos las palmas también las palmas también y mira el repaso que nos dio nos ha jodido y el Bilbao Valeti y anda que el Bilbao Valeti tienen 40 años cada uno y mira como nos dieron a ver a los filiales hay que ganarles hay que intentar ganar hay que ganarles hay que intenten ven dime tú ahora que al Bilbao Valeti con todo lo filial que es y la banda de críos que creo que el 70% Paco tú lo sabes mejor que yo son recién subidos este año del equipo juvenil que el año pasado ganó todos y no me equivoco dime tú que les vas a ganar fácil dime tú que el Real Madrid que el Real Madrid C que son críos de 18 19 años que en Valdebebas nos metieron 2-0 dándonos un repaso que es el segundo equipo que el año pasado se jugó todos los títulos nacionales con el Aleti le vas a ganar fácil vamos mi niño vamos hay que intentar ganar eso es otra cosa sabes según todas las crónicas no te voy a decir ni de Madrid ni de Bilbao el mejor partido de todo el grupo de la segunda B del grupo segundo ¿sabes cuál ha sido? sí Bilbao Valeti Real Madrid C y el mayor tenía 23 años mi niño 3-3 en Lezama y la gente alucinó con el partido que se echaron los cachorrillos de uno y de otro o sea y eran prácticamente los dos equipos que el año pasado jugaron la final de la Copa de la Liga y la final de la Copa del Rey de Juveniles con eso te digo todo y eran chavalitos de 19-20 años sobre eso te voy a hacer un comentario el día que estuvimos nosotros en Lezama que nos empató el Bilbao Valeti en el último minuto hablando con una persona de Bilbao que yo conozco por motivos laborales que su hijo juega en el Bilbao Valeti me dijo yo después de ver el partido que se jugó aquí con el Bilbao y el Real Madrid hice ten por seguro que el partido de vuelta me voy a Madrid seguro pues eso estoy siguiendo o sea no te puedes decir que un equipo de 19-20 años le tienes que ganar por narices o sea David niño te ha tocado hoy te ha tocado corazón hoy te ha tocado a ver hay que intentar hay que intentar ganar lo que es que la Real siempre a la Unión le planta problemas a Kinga le planta problemas vamos allí el año que bajaron también a la tercera sufrieron para ganar el Unión sufrió siempre a ese equipo ese equipo se la tiene tomada a la Unión y yo creo que saben con el cuchillo entre los dientes y dicen vamos a ver por estos dios como sea Ángel da igual tú tranquilo después decirlo nos hemos desahogado con David o sea que yo como equipo tenemos que ganar porque somos superiores creo pero bueno está ahí la sorpresa está ahí en todos los campos todos los domingos porque este grupo lo que hemos hablado antes está tan igualado que si hacemos las cosas bien si se hacen las cosas bien tenemos ayer ahí en el centro del campo que parece que la gente se va dando cuenta que por fin tenemos a uno de los mejores medios centros que hay en segunda B en el centro del campo si ponemos a los extremos en sus sitios si ponemos a Sáizar con el 9 de principio si se hacen bien las cosas si hacemos una alineación consecuente y como tiene que ser probablemente ganemos el partido así ya nosotros mismos nos empezamos a complicar la existencia poniendo alineaciones raras donde no corresponden pues ahí ya la cosa se iguala ¿me entiendes Ángel? ahí la cosa se iguala pero si Geray en vez de jugar de central juega de pivote digamos creador que es su sitio la cosa cambia porque es verdad que ahora la gente cada vez que le ve jugar dice joder perdón ¿cómo juega este chico? ¿cómo reparte juego? ¿qué guante tiene a la hora de temprar balones? pues eso el amigo Joseba y yo lo llevamos diciendo desde el partido del Beasain ¿no? del Beasain fue en pretemporada y sin embargo ha jugado pues desde todos los puestos ojo ha jugado y los últimos minutos porque es que ni salía a jugar al principio de temporada yo te puedo decir que el mejor gol que yo he visto esta temporada en Gal el mejor gol fue reunión a Morevita de Copa Federación tú estabas en ese partido que por cierto mi niño pedazo ultra sur joder y tú eres entrenador de chavales espero que los chavales no te hayan visto si me miran mal te miran mal o sea 4-0 ganando una falta en el centro del campo que no va a ningún lado eliminatoria solucionada 6-1 se equivoca el árbitro te levantas en la tribuna encima un día que había 60 gatos en el campo que se te ve el doble y al árbitro menos guapo le llamas de todo si le llamé al bañil con perdón de los de aquí atrás al bañil y luego al bañil bueno y algo más que no vamos a reproducir aquí luego hubo un jugador de la Morevita que yo no sé si es que le guste o así pero el tío me miraba y ya le dije oye luego abajo si quieres perdona hubo un jugador de la Morevita mira yo eso si que no me lo callo yo que un jugador se enfrenta al público eso fue lo por eso no no si no lo digo por ti el lateral izquierdo de la Morevita la Reategui al que todos conocemos le dice además a una persona que creo que todos los que estamos en la mesa y el que está detrás de la cámara le tenemos un cariño especial que es a nuestra querida amiga Mayder joder le dice anda niña que das pena a ver si me dices eso en la calle no valiente el chaval es valiente joder no es valiente no ese no conoce no no ese no conoce a Mayder de mala leche la pena la pena que no estábamos con Mayder si no quedamos todos le invitamos a unos pinchos después del partido está claro bueno yo creo que ya poquito más yo creo que hemos dicho todo lo que había que decir encima ya empiezan a entrar aquí los de nuestros compañeros van a hablar del Vidasoa después de mucho tiempo vendrán con ganas ya hace gestos al de la obra le vas a tener que decir algo yo creo que poquito más vamos a recordar que el miércoles hay partido en Balmaseda de la Copa Federación a las 8 de la tarde competición importante para el Real Unión si nos metemos en semifinales creo que habrá un entradón tremendo en el campo del Balmaseda me cabe la menor duda creo que a las mismas horas juegan Atlético Madrid Real Madrid y la Copa del Rey semifinales y por lo tanto entradón asegurado en Balmaseda apoteósico como el partido de vuelta en Gal me temo yo que nos coincide en la semifinales sin nada más recordando los resultados que los estoy aquí preparado hemos hablado de todos están aquí nos van a sacar un cuchillo en los dientes estos sí que nos van a que estos tiran fuerte además recordando nuevamente a Urchi Borruchaga con 26 años descanse en paz una desgracia del fútbol y nada más poquito más señores nos vemos el lunes comentaremos el partido de Copa Federación si mi querido amigo Paco no viene el lunes es porque todavía está ingresado por los arpullidos que le entran cuando va Zubieta es así de sencillo nosotros intentaremos que no y si no ya haremos un escote entre todos para comprarte que ahorita Paco la amistad es lo primero sin nada más nos despedimos hasta el lunes señores y ante todo y sobre todo a Paulión a Paulión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.